Me imagino que ahí se oye como esa ócima, se sigue, no mentiras. Quien viene a continuación es un hombre que se enamoró del país, se enamoró de Colombia. Es que, como decía esa campaña hace mucho tiempo, el peligro era enamorarse y quedarse, ¿verdad? Para todos los extranjeros. Este se enamoró de una manera increíble y en su país, en Estados Unidos, hay algunas ciudades que dudaron en abrir la calle para que los niños pudieran salir a pedir dulces, en otras ciudades sí, pero en Colombia sabemos que tuvimos que quedarnos juiciositos en casa. Entonces, vamos a ver qué nos dice sobre su Halloween y su celebración, Mr. Gringo. Aquí está Jeringa, estaba feliz. ¡Oh, Colombia! ¡Cómo me gusta este país! Su fauna, su flora, su gente. Y más ahora en octubre, cuando se celebra la fiesta de Halloween. De verdad que ustedes los colombianos son muy creativos a la hora de hacer un disfraz. Mi abuelita me dijo, oye, ¿sí me notan mucho las varices? Le dije, no, yo creí que tenías un disfraz de Malpa de Ríos. ¡Oh, Colombia! Pero el que más susto me dio de los disfraces es un amigo mío que se disfrazó de puesto predial. ¡Oh, Colombia! Mi cuñado también se molestó conmigo porque le dije, ¡qué bonito el disfraz de gelatina de limón! Me dijo, ¿qué no ve que es disfraz de Hulk? Pero el mejor disfraz de todos fue el de un vecino mío que se disfrazó de camuflado. ¿Cómo sería de bueno el camuflado que no lo hemos podido encontrar? Pero ustedes ser muy creativos. Hacer disfraz con 20 mil pesos. Sí, un señor se puso un cascabel de maraca en la cola y listo su disfraz de víbor a cascabel. Ustedes ser mucho locos. Pero con todo y eso, hay muchas cosas que no logro entender ustedes los colombianos. ¿Por qué? ¿Por qué los colombianos cuando dicen, no me demoro, se demoran? ¿Por qué los colombianos cuando llega una visita, le echan más agua a la sopa? ¿Por qué los colombianos cuando van de paseo, se palean siempre por la ventanilla? ¿Por qué los colombianos se salen de misa cuando pasa el señor de la canasta de la limosna? ¿Por qué los colombianos se montan a los buses por la puerta de atrás? ¿Por qué los taxistas colombianos nunca tienen de vuelta y nunca van por allá? Y lo mejor, ¿por qué los colombianos nunca se pierden el mejor programa de televisión que se llama... ¡Sóvaros Felices! Gracias por ver el video.